Esta para le permitió a los clubes del fútbol peruano e internacionales ser creativos con sus redes sociales. Según Twitter, te eligieron a vos como ídolo histórico junto a César Cuello, al Conejo Benítez y a Teófilo Covillas. ¿Sabías de esta nominación? Sí, 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 me mandaron esa nominación. Obviamente, creo que hay jugadores que han hecho más por el club. Yo siento que yo no debería estar entre esos nominados. Hay jugadores de mucha más trayectoria en el club. Yo he jugado en el club profesionalmente tres años. Obviamente, los años que fue, fui campeón con el club. Dimos muchas alegrías con el equipo que me tocó estar en esos tres años. Pero yo creo que hay jugadores que, obviamente, en ese momento, obviamente, merecen estar en esa nominación. Y yo creo que yo no debería ser parte de esa nominación. Quedaron afuera del podio... Por ahora. Ah, por ahora. Tal vez volvamos y ahí sí, se ganen más títulos, si Dios quiere. Quedaron afuera del podio tu compadre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. ¿Qué sensación te hizo sentir eso? Y si se te vino a la cabeza algún futbolista que vos lo pondrías en el podio. No, yo creo que ellos lo que están marcando son los jugadores que jugaron profesionalmente en Alianza. Mi compadre Paolo no tuvo la oportunidad de jugar, si no me equivoco, en Alianza profesionalmente. Claudio sí, pero se fue muy rápido. Entonces, creo que por eso no la nominación. Porque, obviamente, si Paolo hubiera jugado en Alianza simplemente un año, dos años, obviamente te aseguro que hubiera estado en la nominación. Pero, obviamente, por lo que no tuvo profesionalmente en Alianza, pues él pasó toda la visión emitida en Alianza, pero no la profesional. Creo que estuvo solamente escrito en una Copa Libertadores, pero no sé si llegó a jugar profesionalmente en Alianza. Yo creo que no. Entonces, por eso que no la nominación. Claro. Y Pizarro, bueno, tampoco. Pero, bueno, vos sos como el 10 de la calle, digamos. Muy popular. Estuviste por Alianza Lima, por Matute. Todo el mundo te corrió. Sos como muy querido por la gente de La Victoria. Creo que eso tiene que ver mucho. Bueno, este... Sí, lo que pasa es que yo tuve un paso por Alianza antes de irme al PSV en Doven. Súper importante, como te digo, con títulos, saliendo, gracias a Dios, en ese momento el mejor jugador, la revelación. Entonces, yo creo que más que la gente se ha quedado con ese lindo recuerdo y por eso la nominación, pues, ¿no? Por lo que hice en el club durante esos pocos años, ¿no?